Si lo llegan a dar bienvenido, uno no rechaza un premio, pero no es lo más importante para mí, lo más importante para mí es, tengo un objetivo que es el ir a juegos, cuando estoy para una competencia, el demostrar mi nivel, el querer ganar, el querer ser el mejor, a veces se puede como el día de hoy, a veces no te va tan bien y no sale como hubieras querido, el día de hoy, a lo mejor el primer clavado o el último no fue como hubiera querido, pero me voy con la media de oro y eso me deja satisfecho y eso es lo más importante para mí, esto lo hago día con día para sentirme a gusto, tener un objetivo y cumplirlo, eso es lo más importante.